hola en uno de los últimos blog trips en los que he participado mis acompañantes acabaron llamándome pollo y sardina porque siempre les decía que eran buenos productos y muy económicos y con estos calores ya es tiempo de espetos así que vamos a ello lo primero que vamos a hacer es ir a buscar unas cañas les quitamos las ramitas nos quedamos con la parte más gruesa de la caña y la abrimos por la mitad y ahora nos vamos a quedar con dos nudos uno lo afilamos bien haciendo un corte profundo para que haya mucha diferencia entre el ancho de la parte que toca el nudo y el ancho donde irán pinchadas las sardinas cuanto más pequeña sea la sardina más fina va a tener que ser la punta en el mercado encontrado la sardina de tarragona que no compró otra muy pequeña realmente estaría bien que fuera un poquito más grande pero así es más delicada y se hace antes además de la punta vamos a afilar también la base para que podamos pincharla en la tierra lo ideal sería hacerlo en la playa donde es muy fácil clavar el espeto pero lo vamos a hacer en casa una vez tenemos el espeto preparado vamos a pinchar las sardinas las tenemos cubiertas de agua fría con hielo el pingue me ha comentado en youtube que debería haber puesto los espetos en agua durante un buen rato porque así no se queman pues si os acordáis lo hacéis y aunque a mí me han aguantado sí que es cierto que se han tostado bastante bien pinchamos las sardinas boca abajo y por la parte central si lo hacéis por un lateral se os acabarán rompiendo porque con el calor se reblandecen además de que tienen que ser bien frescas una vez ensartadas bien de sal gruesa que se pegará gracias a que las sardinas todavía están húmedas del agua y las clavamos junto a las brasas que deben estar amontonadas de manera que todas las sardinas queden a la misma distancia del fuego si las brasas no están suficientemente amontonadas la sardina de la parte superior os quedará cruda y la de la base se os quemará y las dejamos hasta que cojan color le damos una vuelta y esto ya está pues yo no tenía pensado probar porque esto se come con las manos y es en plan cerdo pero bueno vamos a probar ya me he comido unas cuantas la verdad confieso porque esto hay que comerlo nada más salir la sardina es lo mejor del mundo es barato es sano sabéis que el mar especialmente el mediterráneo estas son de tarragona por eso son tan pequeñas de os he dicho que el mediterráneo desafortunadamente está bastante contaminado y donde está la contaminación es en el fondo marino y en la superficie las sustancias contaminantes que se hunden y las que flotan y los pescados que viven poco es decir que son de temporada no les da tiempo a contaminarse especialmente de mercurio por ejemplo y encima la sardina nada en medio ni por la superficie ni por el fondo es un es un pez que nada pues en aguas medias buenísimo barato yo que sé es un milagro esto de la sardina hasta luego